Acá estoy, en Movistar Arena, para que muchos se pongan contentas, la entrada que pagué en primera fila era trucha, sin palabras, en la misma plataforma yo compré para Sebastián Yatra, en primera fila, acá en Movistar, perfecto, para Camilo, primera fila, perfecto, para Luis Miguel, me dicen, es trucha. Gracias por ver el video.